Que bonita Tu moviéndome la cuerda para hacerme caer Haciendo malabares para no ceder Pon el mundo en contra y no quiero perderte Yo aferrado un hilo a punto de romper Caminando a ciegas sin retroceder Sin el contrapeso y a punto de caerme Yo no soy nada sin tu amor No me abandones por favor Es que no quiero perderte Porque vives en mi mente Dime que quieres de mi Que ya ni se que ofrecerte Es que no quiero perderte Tú eres parte de mi vida Será muy grande el dolor Que causará tu partida Yo no soy nada sin tu amor Ay que bonito Yo aferrado un hilo a punto de romper Caminando a ciegas sin retroceder Sin el contrapeso y a punto de caerme Yo no soy nada sin tu amor No me abandones por favor Es que no quiero perderte Es que no quiero perderte Porque vives en mi mente Será muy grande el dolor Será muy grande el dolor Que causará tu partida Yo no soy nada sin tu amor Yo no soy nada sin tu amor Abram king